Y es que el frío ha sido sensible en las últimas horas, pero el INSI Bume advierte que la temperatura será aún más baja a partir de esta noche. Pero eso sí, los frentes fríos como tales se harán sentir en la segunda semana de noviembre, así que prepárese, la temporada será intensa y se prevé que termine hasta en marzo.